Uy, creo que es él, ¿sí? Definitivamente, es él. Hola. Hola, preciosa. Toma asiento, por favor. Gracias. Permíteme. Te pedí una copa de vino, ¿está bien? Perfecto, me encanta. Salud, entonces. Salud. Me gustó mucho la foto que pusiste en mi perfil. Y a mí en el tuyo. Viajas bastante, ¿no? Sí, de hecho, esta semana estoy por irme a Europa. Por cierto, ¿te gustaría acompañarme? ¿A Europa? Pero si recién nos conocemos. ¿Eso qué tiene que ver? Ya somos personas adultas, ¿no? ¿Para qué perder el tiempo? Tienes razón. ¿Qué signo eres? Tauro. ¿Tauro? Yo soy capricornio. Ah, ahora todo tiene sentido. Por eso sentí esa conexión así tan inmediata contigo. ¿Ah? ¿Qué signo eres? ¿Qué haces aquí? ¿Eso mismo te iba a preguntar? Joel, lo siento tanto. Fue lindo mientras duró, la magia se acabó, pero Arti es el hombre de mi vida. Es fino, es pudiente. A ver, a ver, a ver. Fino y pudiente puede ser, pero... Además me va a llevar a Europa y, bueno, no es que no te hayas esforzado, pero es lo que yo me merezco, es el hombre que siempre soñé. Daniela, ¿tú piensas que este tipo es mejor que yo? Por favor, Joel, lo que se ve no se pregunta. ¿Me puedes explicar qué clase de broma retorcida es esta? Explícame, por favor, Arti. ¿Qué está pasando? ¿Se conocen? Sí, es la Arti. ¿Se lo conocen? Es la Arti. Ay, ya, discúlpenme, no puedo seguir con esto. No puedo seguir con esto. ¿Qué te pasa? Joel, ya te diste cuenta de todo, Dalila. Eres una mujer hermosa, de verdad, eres maravillosa, pero hay algo que tienes que pensar. Mira, para empezar, yo no soy tauro, ¿ok? También soy capricornio. ¿Qué? Empezás a cambiar por la Arti. Oye, tampoco, tampoco Joel, ¿ah? Ya quisieras en tus mejores sueños. Eres la Arti. Eres la Arti. Si mi mamá fue la que se equivocó, ¿por qué a mí también me castiga? Cállate, Kimberly. A mí me gustaba mucho jugar como padrastro, señora Charo. Dígale a Jimmy que nuestro amor sigue intacto. Lo nuestro es un amor a prueba de bal. Arti es el único hombre inmune a los encantos de Dalila Pajares. Ay, pero ¿cómo estará Joel? Perdóname, hijo. Fue una medida extrema. Era obvio que Dalila te estaba utilizando, pero tú no lo querías ver. No se estaba utilizando. Esa mujer ya estaba perjudicándonos a todos en esta casa. Ya déjenlo tranquilo al Joelito. No le digan nada. Si debieron meterse o no, ya no importa porque ya está hecho. La vida te ofrece experiencias, hijo. A veces buenas, a veces malas. Ahora te toca a ti analizar lo que pasó y sacar tus propias conclusiones. Vamos, mi amor. Don Gilberto tiene razón. Vamos. Ahí te dejo, Joelito. Abuelo. Dime. Me siento como un idiota. Ya se te pasará. ¿Sabes qué es lo peor? No lo sé. Que no era pituca. Aló. Me imagino que en este momento te debes estar riendo, ¿no? No, Joel, ¿cómo querés? Somos amigos. Estaba preocupada, al igual que tu mamá. Por eso se unieron, para hacerme quedar como un payaso. No, 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 no. Por favor, no te lo tomes a mal, Joel. Todo bien contigo, flaca. ¿Sí? Pero te voy a pedir un gran favor. No te vuelvas a meter en mi vida. Bueno, gracias. ¿Aló? ¿Bernardo? Tenemos que hablar. ¡Ajú! 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 Pero qué buena está la Pantera! ¡Está como quieres! ¡El Pepe y el Titus! ¿Qué estás mirando tan emocionado de esta vuelta? Ya pero enseñen, pues. Ah. Eh. Prepárate, ¿ah? No te vayas a desmayar Félix, te presento a la reina de las malcriadas ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!